El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, y la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, compañera Rosario Murillo Zambrana, recibieron la mañana de este martes al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon. Es un placer estar en Nicaragua porque Nicaragua ha sido un país muy activo, miembro de las Naciones Unidas, que ha participado de forma dinámica en diferentes iniciativas a favor de la paz y también a favor de la integración regional. Al llegar al aeropuerto, Augusto C. Sandino, el máximo representante de la ONU, quien es acompañado por su esposa, la señora Jo Sun Teich, y una comitiva de funcionarios del organismo internacional, dijo sentirse contento en poder conocer los esfuerzos que realiza Nicaragua en materia de energía renovable. También me animo mucho la oportunidad de conocer de cerca los esfuerzos de Nicaragua en relación a la energía renovable. Nosotros estamos muy agradecidos a Nicaragua porque su ministro de Energía y Minas forma parte del directorio de la iniciativa Energía Renovable para Todos. Y vamos a tener la oportunidad de conocer de cerca todos los avances que Nicaragua ha hecho en ese campo. Además de esta visita tan deseada a Nicaragua, es mi primera visita a Nicaragua como secretario general de las Naciones Unidas. Nicaragua es el primer país que visita al señor Ban Ki-moon como secretario general de la ONU, que forma parte de una gira a la región. Este importante encuentro permitirá fortalecer las relaciones de Nicaragua con las Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, durante un encuentro con ministros y funcionarios del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que preside el comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, se declaró impresionado de los avances en materia social que ha tenido el país en los últimos años. En este encuentro, algunos de los ministros pudieron exponer los principales programas que viene impulsando el Gobierno sadenista, así como el modelo proactivo y comunitario que impulsa la Policía Nacional, el cual ha permitido mejorar los niveles de seguridad ciudadana, lo que es reconocido por la comunidad internacional y por el mismo secretario general de la ONU. La belleza natural de Nicaragua es la razón por la que un equipo de cineastas de origen francés se encuentran en nuestro país, realizando un documental que formará parte de una serie televisiva denominada Sentinelas de la Naturaleza. Realizamos esta serie documental desde 2005 y es la primera vez que realizamos esta serie aquí en América Central. Hemos estado por América Latina y en Francia se conoce poco de Nicaragua. Pero entonces nos ha parecido muy interesante poder mostrar al pueblo francés cuáles son las riquezas de este país. Nicaragua es un país muy rico a nivel de la naturaleza. El interés de los franceses por visitar Nicaragua y ser el único país de la región centroamericana elegido para realizar un trabajo cinematográfico de este tipo son las condiciones climatológicas, la diversidad natural y el apoyo brindado por las autoridades de nuestro país. Nuestro proyecto ha empezado con la consulta de la Embajada Nicaragüense en París, que ha apreciado efectivamente el interés que nosotros aportábamos a este país para la preservación de la naturaleza y poder filmar todas las especies que se encuentran. Y nuestro trabajo ha sido muy facilitado aquí en Nicaragua gracias a la colaboración efectivamente de Intour, de la Cinemateca, de Marena y del Beco, y de Batallón y del Beco. Los cineastas destacaron que Nicaragua es un país muy seguro, lo cual facilita la presencia de visitantes de otros países, tomando en cuenta que durante su travesía se han sentido muy seguros. El documental será transmitido en febrero de 2015 a través de la cadena de televisión Ushuania TV en Francia y otros países de Asia. Con motivo de las festividades en honor al Santo Patrono de los Managua, Santo Domingo de Guzmán, se estará realizando en el Parque Nacional de Ferias, la tradicional Feria de la Economía Familiar, en la que participarán 334 artesanos, productores y agricultores de todo el territorio nacional, con el objetivo de ofertar sus productos a precios módicos para los consumidores, además de un ambiente de total festejo y armonía. En estos últimos días estamos en paso acelerado, mejorando las condiciones del parque, para recibir todos estos procesos innovadores que traen los compañeros beneficiados de los bonos productivos, de algunas novedades de granjas integradas, las cuales proveen de muchas cosas para mejorar el nivel de vida de nuestros beneficiarios, tales como la producción de abono orgánico, de gas metano a base de los biodigestores que tenemos instalados en la granja integrada. El otro aspecto novedoso que tenemos es algunos criaderos que vamos a tener de iguanas, de ranas, ojos rojos, vamos a implementar los criaderos de tilapia en algunas piscinas, para que la gente tenga conocimiento de estos procesos innovadores. En esta ocasión la Feria de la Economía Familiar brindará nuevos atractivos para quienes los visiten, así como cambios en la infraestructura del parque, esto con la finalidad de brindar a las familias espacios más acogedores y seguros.